¿Qué es el petro? Que nos permita competir y como tal con un aval financiero y un aval importantísimo a través de este criptoactivo. De verdad que nosotros felicitamos al presidente Maduro por tomar esta iniciativa valiente, al ministro Uber Roa, el ministro de Ciencia y Tecnología por el apoyo contundente a la superintendencia y por supuesto a nuestro superintendente Carlos Vargas por coadyugar a hacer todos los esfuerzos más allá de un proyecto político, más allá de una organización es buscando la suprema felicidad de nuestro pueblo venezolano que es lo más importante.